Por eso es que el teleférico también conecta con el monoriel, que también es una obra que está bastante avanzada, pero es una obra de una dimensión mayor y también está planteado que a finales del 2024, por lo menos la primera etapa del monoriel esté lista para la prueba. Esos dos sistemas, o ese sistema con esos dos componentes va a ayudar inmensamente. Aparte de ellos también están las rutas en modernos autobuses que se van a establecer y cuando el PLD le puso atención a los alcaldes, el presidente decidió invertir a través de las localidades, porque su plan de gobierno está establecido que es en los territorios. Y decidió invertir a través de los municipios, pero no fue y le dijo, mira, toma tu veto. A través de la Liga Municipal Dominicana entregó dinero suficiente como para que pudieran distribuir en los municipios. Y ellos están contentos porque están construyendo, tienen recursos, porque el presidente le ha hecho caso, porque las instituciones que nosotros dirigimos también le hacen caso. Todavía aquí no hay candidatos oficiales del partido. Eso en octubre es que se va a decidir por convención o por lo que decidan los partidos. O sea que le pueden armar una vuelta todavía. Yo no sé si le pueden armar una vuelta, pero la gente tiene que respetarse. Y si usted va a ser presidente, lo primero que usted tiene que hacer es mostrarle al país que usted respeta las leyes, que usted respeta la constitución, que usted respeta la institucionalidad y que usted respeta los instrumentos que se han creado.